El gran maestro mundial, Agustín Madala, en las instalaciones del Ayacucho Bridge. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Fernando. Esperamos que contestes en italiano para toda tu afición. Contanos, en el mes de octubre vas a jugar tu primer mundial por Italia. ¿Cómo sucedió esto? Bueno... En italiano. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo te estás preparando con Norberto? ¿Cuá por VBO? ¿Estudian por mail? ¿Por Skype? ¿Cómo se contactó? Più que otro, diré que todas y dos partes se estudian el sistema y se trata de encontrar soluciones para todas las situaciones difíciles de dichiaración. Finora el mes de agosto es siempre un mes de vacancia para todos y dos, entonces estamos más que otro en vacancia y tratando de hacer un poco el sistema, todas y dos partes. Creo que ahora, en el mes de octubre, se inizierá a entrenar un poco el BBO y luego irán también los sociétarios y un poco los campeonatos para terminar el momento. ¿Cuáles participaste del europeo juvenil por Italia? ¿Qué impresión te dejó ese torneo? Bueno, fue muy gratificante jugar en una nacional en la que uno hace un poco la star, por decirlo. La semana que viene vas a jugar el Open de Brasil. ¿Qué expectativas tenés en ese torneo? ¿Quién va a ser tu compañero? ¿Qué sabes del torneo? Bueno, la expectativa máxima sería divertirse mucho, porque uno para ir a Brasil piensa de beber la Caipirinha, la praia, el sol, la mierda fredda y andar en spiaggia, pero quiero decir que jugo con Diego Brenner, que de compañero es uno de los jugadores más fuertes del mundo, no conozco mucho bien mis compañeros de squadra, pero seguramente será una ocasión fantástica para jugar un buen brinche y para divertirse mucho. Muy bien. Para finalizar, ¿queréis mandarle un saludo a alguien? Bueno, quiero saludar a todos ustedes en Italia. Quiero decirle a todos de hacer un tifo espietazo para la nacional y para los mundiales, y intentaremos hacer lo mejor posible. Muchas gracias campeón. Estuvo buena la entrevista, te digo. La subo hoy, ¿dónde mierda? No era para apagar esto. Y que no sabe la parte de la cerveza. No. Julio. Se va bien. No. 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 No.